Luego de conocer nuestros hechos de último momento y nuestros titulares, es momento de saludar a todos nuestros televidentes y darles la bienvenida a esta nueva emisión informativa de Oriente Noticias 6 AM. Marta Rincón con los muy buenos días. Muy buenos días, John. Para usted y a nuestros televidentes le damos la bienvenida a nuestra emisión de Oriente Noticias. Vamos a iniciar con noticias y con hechos no muy buenos para los santandereanos. En esta ocasión vamos a dar inicio con la situación de orden público que se está presentando en Barranca Bermeja. El camión transportaba la basura de uno de los pozos ubicados en el sector del corregimiento del Llanito cuando de repente el vehículo se comenzó a incinerar. Se me acercó una moto con dos personas, me tiraron algo, yo no me percaté que era candela. La verdad yo continué y más adelante vi que salía algo como polvo químico, pero yo no traía químico, traía era basura. El conductor calificó el hecho como un acto de vandalismo y agradeció la acción de la comunidad. Ya había mucha gente colaborándome con agua, con extintores, tuve demasiado apoyo de las personas de la vecindad. Después ya llegó la policía, luego llegó los bomberos, también tuve un buen apoyo del cuerpo de bomberos de Barranca. Y el otro hecho se registró en la vía que comunica hacia el corregimiento La Fortuna. El vehículo al parecer venía de la ciudad de Medellín y por no pagar una extorsión fue incinerado este vehículo. Este hecho se registró hacia las 10 de la noche en el sector de Buenavista, corregimiento La Fortuna, donde fue quemada la cabina del tractocamión que venía de Medellín y se dirigía hacia Mompos en el departamento de Bolívar. Lo que se puede establecer es que ahí tenemos un control de una báscula, entonces el vehículo por evitar pasar por la báscula utiliza una vía terciaria. Las autoridades descartaron que fuera un grupo al margen de la ley. Es importante en primer lugar aclarar que se trata de delincuencia organizada, no tiene nada que ver con grupos al margen de la ley.